Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo pobre de mí Ay, hasta parece que estoy en buen titán Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer ¡Ay, imprietas! ¡Hasta palomas son buenas y aunque sean errantes! Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir ¡Ay, Dios eterno, no me abandones! Dame la dicha y el porvenir Y me acabas conmigo Vivir Quiero mi perdí Voy a decir events Ven, voy a vivir En el mundo del dolor Sonido,Walla Voy a ir